Desde Primero Noticias, como venimos comentándoles, venimos haciendo un cierre de año con diferentes entidades e instituciones de la ciudad de Río Cuarto, con diferentes actores sociales. Bueno, hoy contamos con una presencia muy especial, vamos a hacer un balance de gestión municipal con el intendente de nuestra ciudad. Juan Manuel, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Una vez más aquí, acompañándonos. La verdad, un honor. Bueno, Juan, comentanos entonces, ¿cuáles serían a tu criterio los factores positivos y negativos en este año de gestión, el año 2017, pero también teniendo en cuenta los 18 meses de gestión que llevas? Primero, ha sido un año muy dinámico, sinceramente parece mentira, lo hablábamos con funcionarios del gobierno recién y parece mentira que ya estemos concluyendo este año, porque la verdad que hemos hecho muchas cosas, hemos cumplido la mayoría de nuestros compromisos asumidos y los otros ya están próximos a ejecutarse, en el marco también de un año electoral que siempre, ustedes saben, genera una doble ocupación, además de la gestión diaria y de todas las circunstancias y los problemas que hay que resolver en la contingencia electoral, generó también una dinámica muy particular. Pero el balance es positivo porque avanzamos en cuestiones muy sensibles, que hacía mucho tiempo que la ciudad no ponía en marcha, no solamente la obra pública, que estaba postergada durante muchísimo tiempo y que hoy podemos decir que hemos puesto en marcha más de 25 frentes de obra simultáneas. La obra pública ha regresado a la ciudad y se ve con más de 180 cuadras de coroncuneta, con más de 90 cuadras que se han logrado pavimentar, 45 que se han repavimentado. Pusimos en valor edificios públicos emblemáticos que hoy disfrutan miles de riocuartenses, como el Palacio Municipal con una sala cultural desde el Museo y el Teatrino, el propio Teatro Municipal, incluso el Paseo del Andino que se disfruta y en gran concurrencia, el Centro Deportivo Nº 11, donde más de 2.300 personas por día recorren la instalación y pueden disfrutar de obras desde los vestuarios, desde la iluminación, del pasto sintético. Ahora estamos construyendo un gimnasio que va a ser el más grande de la ciudad y que en marzo ya va a estar culminado y que van a poder disfrutar muchísimos vecinos. Pero también programas sociales de inclusión laboral, inédito en la ciudad, el programa Más 45, Devolver al Trabajo, es un programa que hoy 100 vecinos de Río Cuarto, vecinos y vecinas pueden incluirse al mundo del trabajo por una iniciativa del municipio, algo que siempre estaba reservado o a la provincia o a la nación en función de la problemática de fondo. Y si me preguntás, tal vez dos hechos yo destaco como los más trascendentes en este año de gestión. El haber entregado la vivienda número 200, 200 viviendas entregamos desde que iniciamos la gestión, era un programa que venía muy retrasado, con muchos problemas, no hace falta volver a la historia, pero los vecinos lo conocen y nosotros desde que asumimos pusimos en marcha, ordenamos un programa, nos juntamos con la provincia, el gobernador comprometió el apoyo y hoy, esta semana pasada, entregamos la vivienda número 200 y todas en buenas condiciones y que eso implica que cuando se controla, porque es la misma empresa, se puede obtener resultados positivos cuando hay una decisión de poder hacerlo. Y el otro hecho significativo para destacar por excelencia este año ha sido la participación ciudadana. El programa de presupuesto participativo con más de 10.000 vecinos, votando los proyectos que ellos mismos decidieron y pensaron para la ciudad, nos permite pensar y augurar que para el próximo año todo aquello que se votó se va a poner en marcha, pero también que vamos a tener aún más participación. Creo que esos son los ejes centrales de un año muy dinámico. En la votación que hubo, en la plaza, se veía muchísima gente realmente participando, gran concurrencia. Juan, haciendo énfasis en lo que es el nuevo contrato de Cotre con la ciudad de Río Cuarto, ¿crees que fue conveniente el hecho de diferenciar en dos empresas diferentes lo que es el servicio de higiene urbana y lo que es luminaria? Bueno, primero tomamos una decisión, después de 25 años, de convocar una licitación pública transparente, abierta, para poder regular el funcionamiento de un servicio que a todas luces era el más problemático que tenía la ciudad. Por la historia, por los inconvenientes, por las contingencias, por estos cambios que se fueron dando en poco tiempo y abruptos, desde la estatización hasta la privatización, en muy poco tiempo, emparchando contratos viejos, concesiones no del todo claras. Esta historia que vivió la ciudad de Río Cuarto, primero tenía que ser ordenada desde la génesis, desde la creación y desde el concepto. Por eso nosotros creamos un código de higiene urbana, convocamos a todas las instituciones, estuvimos trabajando más de 5 meses en una apertura que por primera vez nos permite fijar reglas de juego claras para todos. A partir de ahí se hizo una licitación que permitió, después de 25 años, que la misma empresa ganara porque no se presentaron otras luego en la compulsa de los precios, pero más allá de eso, separar el servicio de luminaria, de recolección y de enterramiento era una necesidad. Primero porque la empresa que lo realizaba no era especialista en luminaria ni en semaforización y nosotros necesitábamos para tener un servicio acorde una empresa que se dedicara a eso. Por eso también la segunda licitación y después de muchísimo tiempo fue la luminaria pública. Hoy nosotros tenemos una empresa que está dando sus primeros pasos, nos lleva más de dos meses, que es la empresa Autotrol, que lo primero que tenía que hacer era ordenar y reparar lo que estaba dañado. Y en esa etapa estamos, ha pasado muy poco tiempo. Y reparar lo dañado no es solamente el foco que no prende, sino es toda la instalación que va detrás de que ese foco no prenda. Y que estaba dañado realmente. Era una situación muy grave la que nosotros teníamos. Más del 30-35% de la luminaria en toda la ciudad estaba deteriorada. Y los semáforos ni hablar. Bueno, se está avanzando, se están dando pasos importantes, se han colocado ya más de mil luces LED en la ciudad, se ha avanzado en espacios públicos, en plazas, se han cambiado muchos de los semáforos que teníamos inconvenientes. Pero por supuesto, esta es una etapa que va a llevar un tiempo. Nosotros estimamos que en el primer semestre del año que viene vamos a tener ya resultados visibles y estables. Que le va a permitir hacer un análisis real a la ciudadanía de que se está trabajando, y eso no tengo dudas, hoy tienen cuatro nuevos camiones con grúas, con hidrogrúas que permiten reparar la luminaria pública, pero también los semáforos, tres nuevas camionetas, se está reponiendo incluso, por la información que nos brinda la empresa, en los próximos días, nuevas herramientas e instrumentos. Y bueno, este proceso nos va a permitir tener la ciudad que nos merecemos en los servicios públicos que estábamos durante tanto tiempo postergados. Desde el municipio van a estar pendientes en lo que es el control de la ejecución de los trabajos en materia de luminaria, digo porque hace unos días estamos recibiendo algunos mensajes ciudadanos con problemas de iluminación en diferentes sectores de la ciudad. Más allá del cambio de luminarias que se realizó, y que seguro, como bien mencionás, quedan cosas pendientes a futuro. ¿Va a haber un control? Lo hay, lo hay a tal punto que el primer, yo lo he dicho varias veces, el primer inspector municipal soy yo, que salgo periódicamente y recorro todos los días en los distintos barrios de la ciudad y lo hago pensando que si el intendente no da el ejemplo es muy difícil que después los funcionarios se puedan comprometer y mucho más aún una empresa que tiene una concepción de un servicio público. La empresa sabe que el primer inspector que tiene es el intendente y a partir de ahí todos los funcionarios de servicios públicos, los inspectores, el control es permanente. Sabíamos que se iba a encontrar con una situación muy difícil porque estaba realmente deteriorado en la infraestructura, en el cableado, en el cableado subterráneo, en el cableado aéreo y lamentablemente tuvimos encima una tormenta semanas atrás que nos perjudicó aún más. Habíamos dado muchos pasos en corredores seguros, en corredores con luminarias LED y muchas de esas situaciones en algunos casos fueron por esa tormenta que fue muy grave, que realmente fue importante, por esa piedra que dañó tableros, que generó cortes de suministro eléctrico, que luego cuando se repuso esos cortes de suministro eléctrico generaron problemas de tensión que dañaron algunos de los semáforos que habíamos reparado y algunas de las luminarias que habíamos cambiado. Bueno, naturalmente las contingencias las vamos a tener siempre. Lo que está claro es que cuando se avanza, y por eso a lo mejor nos va a llevar un poco más de tiempo, en la reparación, tanto de los semáforos como de la luminaria, el objetivo es que la reparación sea completa, no solamente en el foco, no solamente en la luminaria, sino también en lo que significa, por ahí lo que no se ve, que es la infraestructura o el cableado que está detrás de eso. En materia de seguridad, imagino que también es uno de los temas más recurrentes por parte de todos los ciudadanos de Río Cuarto, acaba de ser sancionado, aprobado, en nuestro órgano legislativo con el voto de la mayoría, lo que es el proyecto para la instalación de cámaras de seguridad. ¿Cómo se va a estar acompañando ese dispositivo para que realmente haya una contención social y que realmente deje a un lado los hechos de violencia que se viven? Primero, que nosotros sabemos que la inseguridad no se combate solamente con herramientas innovadoras. ¿Es importante? ¿Es un instrumento que nos va a ayudar a prevenir el delito? Sí. ¿Alcanza? No. Pero nunca existió en Río Cuarto una central de monitoreo como la que vamos a poner en marcha en los primeros meses del año que viene, en conjunto con la policía. Aquí, ustedes saben, se ha reforzado por parte de la policía de la provincia la presencia de personal y de policías en las calles, se ha reforzado y dotado de muchísimo tiempo que no pasaba, de nuevos vehículos, de nuevas herramientas, y eso nos permite en una articulación con el municipio que por primera vez se da en la historia de Río Cuarto, que haya un municipio que tome la iniciativa de involucrarse en un tema que no es de su competencia, pero que hace falta. Y por eso nosotros vamos a estar monitoreando con un personal permanente de la policía una central que va a tener en la primera etapa 80 cámaras que luego va a seguir avanzando hasta llegar paulatinamente a cubrir la mayoría de los barrios de la ciudad. ¿Cuál es el objetivo? Es generarle más tranquilidad y seguridad a las familias de Río Cuarto. Pero esto se va a hacer articulado con la presencia policial porque va a haber un contacto permanente, lo que se visualice en el monitor y que genere un hecho delictivo, automáticamente el policía que va a estar monitoreando y coordinando ese monitoreo va a comunicar para que se actúe inmediatamente. Pero también nos va a permitir mejorar en defensa civil, mejorar en lo que significa bomberos, en lo que tiene que ver con la violencia de género porque dispositivos como este no va a permitir generar botones antipánicos en el futuro. Pero nosotros antes de avanzar con la central de monitoreo tenemos que tomar una decisión que fue lo que hicimos después de muchísimo tiempo es generar una licitación para la conectividad de la ciudad. Nosotros no teníamos la ciudad con la disposición técnica para poder colocar las cámaras porque muchos de los puntos no estaban con el sistema de conectividad suficiente para poder hacerlo. Entonces eso ya ha sido licitado, ha sido adjudicado, van a comenzar en las próximas semanas o en los próximos meses en realidad a trabajar una vez que se apruebe el contrato por el Consejo Liderante entiendo que se ha aprobado en primera lectura hoy el contrato con la empresa para trabajar concretamente en lo que son los puntos de instalación de las cámaras. Y en marzo vamos a estar ya trasladando aquella central que hoy ya existe en la policía con toda la tecnología y con todas las comodidades y las nuevas tecnologías de lo que va a ser allí en la EDECOM que ustedes han recorrido y han visto que ha quedado en muy buenas condiciones y realmente vamos a tener en poco tiempo un instrumento más que va a ayudar para generar más seguridad en Río Cuarto con lo que ya estamos teniendo. Ustedes saben, pusimos en marcha también el ente preventivo urbano y tenemos seis vehículos de seguridad ciudadana 20 agentes que están recorriendo pero actuando también en la contención social en los servicios públicos haciendo de nexo con lo que va a ser esta nueva función de monitoreo de la ciudad. Juan Manuel, tocaste un tema sensible que tiene que ver con la violencia de género bueno, nosotros compartimos lo que ha ocurrido en el brindis de Navidad con una mujer, una ciudadana de Río Cuarto Susana Duarte que fue víctima de un femicidio querría preguntarte en este sentido cómo viene funcionando la secretaría que está relacionada con lo que es la violencia de género la violencia contra la mujer y también el refugio de mujeres en la ciudad de Río Cuarto ¿cuántas personas lo han necesitado de esa contención social? ¿cuáles son las planificaciones a futuro? Bueno, primero nosotros tomamos una decisión que es generar y de hecho pusimos en marcha un consejo contra la violencia de género un consejo de la mujer que no existía en la ciudad con representación de todas las instituciones y eso nos ha permitido elaborar diagnósticos protocolos de trabajo porque allí interviene la policía el gobierno provincial las organizaciones por supuesto la municipalidad y la secretaría y la subsecretaría de la mujer a partir de los equipos técnicos nosotros cuando asumimos la gestión reforzamos esos equipos pusimos en marcha lo que estaba paralizado porque no había sido completado que era el refugio que en realidad cumple un rol de emergencia precisamente para poder proteger a las víctimas en el primer momento ese momento donde no tienen a qué acudir y para eso se trabaja articuladamente con la justicia que es la que tiene que determinar además ante la necesidad un lugar seguro custodiado y que está funcionando y que ha tenido cada vez que se lo ha solicitado y que se lo ha requerido la atención de las personas víctimas y de las mujeres víctimas de violencia de género pero con eso no alcanza yo siempre digo no basta simplemente con generar infraestructura para actuar una vez que se genere el hecho en el momento inmediato hay que prevenir y para eso hace falta una gran tarea de concientización desde los más niños en las escuelas que es lo que se está trabajando con la subsecretaría de niñez ustedes han sido testigos también del trabajo que se ha hecho de refacción de la propia subsecretaría de niñez para articular junto con la subsecretaría de la mujer que de hecho trabaja en el mismo espacio precisamente porque la concientización de trabajo en las escuelas es fundamental y por supuesto la articulación con el gobierno provincial con la policía de la provincia con aquellos actores y la justicia que son los que se necesitan para que rápidamente la respuesta llegue no solamente la prevención sino también el castigo de aquellos que lamentablemente siguen cobardemente violentando a las mujeres en otro país Juan hiciste mención a los tres ítems o lo más importante que vos considerabas que habían hecho durante tu gestión hasta el momento ¿cuáles son los objetivos a futuro si tuvieras que mencionar tres cuestiones fundamentales? La que vamos a poner en marcha el año que viene es que son dos compromisos sumamente importantes uno que lo comenzamos este año en realidad fines del año pasado que fue el primer dispensario de 24 horas de salud municipal algo que era requerido por los vecinos que nunca había sucedido que existiera una atención primaria 24 horas a nivel municipal esto está funcionando en el viejo hospital ustedes lo saben y cumple una función esencial porque han sido más de 10.000 personas que se han atendido durante este año durante estos meses y esto implica que había una necesidad y estamos culminando la segunda el segundo dispensario de 24 horas allí en el alberdi que era un compromiso que teníamos en la campaña y que en los primeros meses del año que viene va a estar funcionando y va a ser yo digo un centro de salud un pequeño centro de salud porque realmente estuve recorriendo hace pocos días el lugar y está quedando muy bien y va a tener salas confortables va a tener lo que se merecen los vecinos del alberdi nuestros niños nuestros adultos mayores que hasta ahora lamentablemente tenían que esperar hasta las 7 de la mañana el día siguiente para que se atendiera el dispensario o tenían que recurrir en este caso el dispensario 24 horas de allí del viejo hospital que está lejos entonces o al nuevo hospital hasta hace un año atrás que no teníamos este dispensario 24 horas esto es reparar una necesidad histórica que tenía el barrio y que tenía la ciudad o sea que uno de los ítems es salud y la atención 24 horas el segundo ítem va a ser la descentralización municipal estamos avanzando ya empezó a construirse allí en el parque Sarmiento lo que va a significar la primer sede municipal en el barrio allí en Banda Norte como lo habíamos decidido y comprometido va a estar funcionando donde estaba la antigua cantina del parque con la atención inicial de las principales funciones que va a tener el municipio para las instituciones y los vecinos de Banda Norte que el próximo año ya van a poder tenerlo ese era un compromiso de descentralización que lo venimos poniendo en marcha en otros programas como el presupuesto participativo que vamos a tener por primera vez programas votados por los jóvenes en un presupuesto participativo innovador pero también en proyectos de toda la ciudad descentralización municipal salud 24 horas central de monitoreo para prevención y seguridad y por supuesto los programas sociales como el Más 45 que es un programa de inclusión laboral para personas que les cuesta mucho recuperar el trabajo de 45 a 55 años vamos a extender y ampliar ese número de beneficiarios que va a ser importante para la ciudad y no me puedo dejar de mencionar toda la obra pública que ayer estuvimos recorriendo con el gobernador que la provincia está haciendo en la ciudad y que ha sido compartida y decidida en conjunto con el gobernador la costanera norte que allí ese paseo cultural que ya está muy avanzado iluminado en la margen norte del río allí entre el puente carretero y el colgante el nuevo puente el nuevo puente que está comenzando la costanera sur que va a comenzar en las próximas semanas y que va a significar unir desde el acceso del puente y la Malvinas hasta el acceso del puente de la Alberti realmente va a ser importante junto con la planta de tratamiento de líquidos cloacales que es fundamental para no seguir contaminando el río y tener después de muchísimos años esta obra y una obra que tal vez en los anuncios importantes que hizo el gobernador ayer a lo mejor quedó un poco marginado o olvidado el anuncio de ayer fue muy trascendente la obra de 78 millones para desagües en el macro centro de la ciudad precisamente en el oeste en la calle Arturo M. Vaz y Roque Sáenz Peña son dos obras de desagües muy esperadas por los vecinos de aquel sector por las instituciones hacía mucho tiempo que se había prometido y se había presupuestado y siempre quedaba de lado ustedes saben cómo se transforma el río esa calle Arturo M. Vaz y ese sector luego de lluvias no muy importante vamos a comenzar la obra en los primeros meses del año que viene y esto es una gran noticia para la ciudad bueno Juan realmente nos apremia el tiempo son tiempos televisivos pero te agradecemos nuevamente tu paso por Primero Noticias y quisiera que aproveches este instante para darle un mensaje a la ciudadanía lo que es el cierre de año y bueno dándole la bienvenida al año 2018 Bueno primero felicitar a vos a Julián por el programa no es la primera vez que vengo así que agradecerle como siempre el trato y poder permitirnos comunicarle a los vecinos que son los que nos ven a través de la pantalla todas las obras los proyectos y las expectativas que tenemos para el próximo año y en relación a eso decirle a los vecinos primero agradecerles por el acompañamiento como te decía si algo ha destacado este año de gestión ha sido la participación ciudadana así que muchas gracias a todos los vecinos de Río Cuarto por acompañarnos por ser parte de nuestros programas por ser parte de una decisión de abrir las puertas para que la ciudad esté más linda para que nos aporten ideas para que nos controlen y nos ayuda mucho y para decirles que el próximo año el 2018 va a ser un año además de tener muchísimo desarrollo en materia de obra pública que beneficia cada uno de los actores y barrios y que mejora la calidad de vida también va a ser un año que vamos a tener una participación en programas de inclusión en programas laborales en programas de talleres culturales y educativos que han sido muy importantes hemos puesto en marcha programas de alfabetización hemos extendido y también los jardines maternales las salas cunas los programas de talleres culturales programas muy importantes que hacen a la vida de una sociedad así que muy muy feliz este año comienzo de año y con la expectativa de que van a venir buenos tiempos para Río Cuarto el próximo año Bueno Juan muchísimas gracias entonces y renovamos otro reencuentro cuando ya comience el año 2018 con todo gusto feliz año nuevo muchas gracias seguimos con Primero Noticias nos vamos a una pausa ya volvemos con más Chau 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 ¡Gracias!